Soy presidenta de COVINA, es el Consejo Minacional por la Diversidad Sexual que habla de los derechos humanos para las personas vulnerables y la comunidad LGBT. Es un grupo que comenzó con el nombre de Comité Orgullo en los 80. En Mexicali había 3.820 trabajadoras sexuales en el 90, en el 93. Para el 97 crecieron a 4.325 y levantamos un censo por cada bar y encontramos que eran puras migrantes, que el 1% de todas ellas nada más eran de Mexicali. Porque en Baja California no está permitido ni está negado el ejercicio de la prostitución, por lo tanto ellos no pueden hacer un reglamento, o lo aceptas o lo niegan. Hemos luchado de que ellos reconozcan que es un trabajo. Cada quien elige el trabajo que quiera. Desde que me constituí como un organismo no gubernamental, trabajar con lo que tengo y con mi sueldo. Nos hemos caído, nos hemos levantado, hemos seguido al pie del cañón. A veces visible, a veces visible para nuestra comunidad y para las compañeras, pero invisibles. Una mujer idealista, soñadora y que creo en la esencia del ser humano como tal. No por ser lesbiana, bisexual, transvesti, transgénero, tenemos menos derechos que los demás. Simplemente creo en el ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!